¿Cuál es la función de los niveles anteriores? Me imagino que la experiencia en los niveles superiores de la docencia no universitaria es prácticamente la misma que la que podemos percibir una vez que han llegado a la universidad y de hecho yo creo que Cintia ha dejado ya ahí una serie de líneas ya apuntadas que yo creo que hay que retomar. El principal problema, hablo por supuesto en general de los alumnos cuando llegan a la universidad, es la falta de motivación. Nos encontramos con que hacen un grado universitario casi porque toca, es decir, terminan segundo de bachillerato y no encuentran otras opciones más que ir a la universidad, incluso no las han visto antes. Esa falta de motivación, apuntando una de las líneas que comentaba Cintia, es preocupante porque un alumno, y si nos estamos refiriendo por supuesto a las STEM, un alumno antes incluso de llegar a la educación infantil ha jugado con las STEM, ha jugado a construir puentes, ha jugado con un tren eléctrico o con el escalestric, ha jugado a ser médico, ha jugado con un juego de química a juntar cosas para ver una serie de humos o colores diferentes. Es decir, ese entusiasmo parece que es casi innato, es decir, el alumno antes de ser, ya os digo casi alumno, tiene esa inquietud. Y de repente hay un momento en el que efectivamente se corta, yo no sé si es alrededor de los 10 años, los estudios dicen que sí, pues los 10 años, pero hay un momento en el que efectivamente esa motivación, esa inquietud, ese entusiasmo, esa pasión por la ciencia se corta. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí hay que darse cuenta que es lo que tenemos, pero nosotros también yo creo que hay que hacer una autocrítica de cómo lo hacemos y qué es lo que hacemos para dar razón a ese clic en esa motivación. Luego hay otra cuestión importante de cuando llega un alumno a la universidad, y que ya os digo que no distará mucho de lo que os encontráis vosotros, es la falta de una cultura de esfuerzo, de una cultura de trabajo. Entonces, esto es importante porque ese esfuerzo no es un esfuerzo de los tres últimos días antes de un examen, no, es un esfuerzo que hay que ir haciendo a lo largo de todo el curso. Y esta falta de motivación, falta de cultura de esfuerzo, falta de cultura de trabajo, eso se une ya para rematar la situación con una incapacidad de organización. No saben organizarse sus tiempos de estudio. Y efectivamente, podríamos pensar que a lo mejor un alumno, en nuestro caso de primero de grado, pues llevará una cierta falta de organización, pero es que les cuesta, les cuesta entrar en esa organización. Y yo veo que desde luego motivada por esa falta de trabajo diario, de esfuerzo continuo, y sobre todo partiendo de la falta de motivación.